Quizá podamos vernos algunos de estos días. Por mí no hay problema. Los problemas los hiciste tú, acuérdate. Yo sigo pensando igual. ¿Te cases o no te cases? ¿Me case o no me case? ¿Y tú? ¿Sigues pensando igual o has cambiado? Joaquín. Joaquín, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. ¿Qué pasa? Jumones.